¡Hola amiguetes! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenidos! ¡Un día más! ¡Dónde la vecina! ¡Hola! Ya estoy aquí. Hoy me decía la vecina, me decía, uff, nena dice, esto, este capítulo no sé si lo voy a poder salvar, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué pasada, eh! O sea, había visto capítulos chorras, ¿eh? Pero los de hoy ya me parece brutal, brutal, brutal. Pero espérate, que lo peor de todo, vecina, es que al principio, al principio salen ellos en plan como editando el vídeo, ¿sabes? Como diciendo tal, y empieza, ¡buah, es que nos ha quedado un capítulo! Y es que no sé, a lo mejor han visto el de la semana que viene, porque si han visto el de este... ¡Madre mía! Es que empiezan, tiene de todo, es que tiene de todo el capítulo, es que como diciendo, ¡buah, tío, menuda obra de arte nos ha quedado! De todos los clichés y de todos los, de esto que pueden haber, eso sí que lo tiene. Tengo que decirte que yo a veces pienso, no pueden tener ningún cliché más del que hayan sacado hasta ahora, pero sí lo tienen, sí lo tienen. Hoy solo les ha faltado saludar diciendo, ¡Hola, gente pobre! Hoy nos vamos a poner en vuestro lugar de cómo viven un día, ¿eh? Un día, ¿no? En plan, podríamos decir un día de por ahí o de vacaciones, porque se han tenido que alojar en un sitio. Entonces, ¿cómo viviríais vosotros un día de fuera de casa, la gente pobre? No como nosotros, que tenemos, que pasamos vacaciones en hoteles de cinco estrellas y todo eso. O sea, nos vamos a poner en vuestro lugar, gente pobre. Sí, porque ya se piensa que todo el mundo se puede gastar 150 euros cada noche en un hotel, o bueno, o sí, mejor, si te lo regalan, pues menos todavía, ¿sabes? Pero hay gente que con un sueldo normal, pues se intenta ir de vacaciones. Y también te digo, esto ya es una apreciación mía, pero hay veces que, depende de las vacaciones donde vayas, es que solo paras para ducharte y dormir. Exacto. Porque al día sí, eso lo hablaba muchas veces con mi madre y tal, porque ellos una semana al año se iban los dos solos y tal. Y luego me decía, es que pagas una pasta por un hotel al que solo vas a ducharte y te arreglas y te vuelves a ir otra vez. O sea, te levantas por la mañana, te vas, vuelves, te duchas, te vas a cenar, estás por la noche por ahí y vuelves otra vez al hotel. Al final vas para dormir y ducharte. Y dices, hombre, estar mientras mejor sea el hotel, pues mejor, pero hay veces que como que pagas por encima de lo que vas a utilizar, ¿sabes? Sí. Porque a lo mejor tienes spa, tienes no sé qué, a lo mejor es que no haces nada de eso. No lo usas, no lo usas. O un pedazo de terraza y luego no estás ahí tampoco, ¿sabes? Ya cuando vas con niños y eso ya es diferente. Pero cuando vas así en plan a ver cosas y a no parar, a veces gastarte más dinero en un hotel tampoco te merece la pena, ¿eh? Yo creo que cuando te gastas esa pasta en un hotel, pues a lo mejor es porque vas a pasar, pues eso, mucho tiempo. Por ejemplo, un resort de estos de ahí, todo incluido. Que no vas a salir de allí. Yo creo que me hace la pena pagar, o si puedes hacerlo, pagar. Pero cuando vas con niños y sabes que no te vas a mover, que lo que vas es a piscina, a que te den de comer y a no hacer nada. Entonces, bueno, pues que las instalaciones estén bien, que tengan cosas para niños y tal, pues es chulo. Como al que va a haber delís en verano, que se recorre media España. Pues uno de estos que sabes que con los niños vas a estar más en las habitaciones, a lo mejor a echarte la siesta, a que descansen, tal. Pero hay veces que si vas en pareja y vas de arriba para abajo, una cosa que esté medio bien, tampoco que tengas ahí visitillas de cucarachas. Y a veces que sea austero no quiere decir que esté sucio, ¿sabes? Eso es lo que me ha dado rabia. Ya lo hablaremos, pero eso es lo que me ha dado rabia. Que ya como quedaban por hecho, que como era algo económico, ¿vale? Pues ya tenía que ser, pues a lo mejor o leer mal o, uy, qué sorpresa, no estaba sucio. O sea, venga, por favor. Es que tratan de, es que ves, vecina, tratan de hacer algo en plan, con esto no se van a poder meter con nosotros. Porque no hemos hecho nada. Si has hecho, si has hecho, joder. Cada vez que para ellos también será una fortuna, ¿no? Gastarte 50 euros en un hotel cuando no pagan nada normalmente. Claro, ahí está. Mira, jolines, con los que me salen gratis y son buenos, están bien. Y ahora pago esto y, vamos, ni una tercera parte. Ay, ay. Hacía mucho tiempo que no me divertía ni me reía tanto con un vídeo. Creo que tiene de todo. Aquí nuestros amigos. Hoy, Jorge, por Dios, hijo, estás irreconocible, ¿eh? Como le diría mi tío, ¿qué le ha pasado en el Belfo? Acabamos de salir de casa. Nos han dado un presupuesto de 60 euros en el día. El problema está en que... La rentación nos ha costado ya 50 euros. Bueno, 53, hace falta. 53. Con lo cual nos quedan... Nos quedan 7 euros. Eso es. Ya verás, ya verás. No me pongan en el... Madre mía. No, ya verás, ya verás. Hijo, es un hostal. Por favor, tío. ¿Qué se cree? ¿Que van ahí a la casa del miedo, actividad o cómo va? Es increíble, un escape room. Hola, ¿qué tal? ¿Y la música que le ponen vecina? Como si fuera a salir a ir ahora a Freddy Krueger o... Mira el gotelé con lo que me gusta, mira el gotelé. Vaya tela que... Para empezar, es una habitación. Está limpia. Y bueno, ahí podéis ver una maravillosa luna pintada. A ver, tío. Es alucinante. Qué cara de asco. Te van a poner la yoconda. Por lo que has pagado. ¿El baño? Te lo hemos dicho. Está fuera ya el baño. Madre mía. Pero tía, o sea, es que me están dando un asco. ¿Qué le pasa al baño? ¿Qué le pasa al baño? No ha ido nunca a un gimnasio, ni a un lavabo público. ¿Qué? ¿Qué pasa, tía? Es que... Ay, de verdad, ternuro sea. Pero, ¿qué tiene? Y el otro no me lo puedo creer. Solo hay una ducha. ¿Estás a cuenta del detalle que se hay una ducha? Por lo menos el favor. Porque estás en una casa. Y te entra la persona. Y vienes aquí y jugas a la escuela. Te toca vaciar en el rojo. ¿Cómo en el trabajo o en el gimnasio? No se dejamos. La verdad, un poco más. O el ha cerrado. O el ha cerrado. Ha cerrado, es que de verdad. Las pintadas estas parecen todas las cuevas de Altamira, eh. Eso sí que me gusta, porque es un poco tenebroso. Sí, sí. Tú sí que eres tenebrosa. A ver, por favor. Espera un momento. No, no, no quiero nada. No quiero ver nada. Ay, tiene que no me deja tiempo. Mira, de verdad, no puedo. Es que no puedo. Te levantas por la noche. Te levantas por la noche. Y te ves esto. Guau, te crees que estás aquí en una película. Ay, no me gusta. Vamos a ver. Es que esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. A ver, les ha dado en Timat un presupuesto de 60 euros para los dos, ¿vale? Para alojamiento y cena y desayuno al día siguiente, ¿vale? Y ya el alojamiento les ha costado 50 euros entre los dos una noche, ¿vale? Lo más barato que han encontrado ha sido un hostal que en sí era una casa con las habitaciones de esa casa, pues, supongo que alquiladas a otras personas y un baño, que vamos, es lo que suele tener una casa. O sea, un baño como mucho dos, ¿sabes? Entonces, por el precio que han pagado, yo creo que estaba más que bien, porque lo que se han encontrado era una habitación vecina, que yo creo que era una habitación normal y corriente, limpia, con un lavabo que estaba muy bien, limpio también y bastante curioso. Entonces, yo creo que ellos han querido hacer como diciendo, buah, buah, ya verás, tío. O sea, estaban entrando vecina en el portal y ya estaban en plan, buah, buah, ya verás, ya verás, tío, lo que nos vamos a encontrar. Y todo porque era un hostal económico y no los hoteles donde se suelen ir de colabo. Y ya han entrado a la habitación y ya han empezado a decir que olía mal, que luego han tenido que corregir que no es que oliera mal, sino que olía, pues, como a cerrado. Porque a lo mejor esa habitación hace meses que no la alquilan, por ejemplo. Por ejemplo, pero no es lo mismo que huela mal a que huela a un sitio de estar cerrado, por ejemplo. Vale, luego han entrado en el lavabo, el lavabo estaba limpio, el lavabo estaba bien y empiezan a decir, es que tío, no me lo puedo creer que solo haya una ducha. O sea, tú nunca has ido al gimnasio, o sea, tú nunca has ido al gimnasio, es que sí, a lo mejor hay 10 duchas, pero es que hay 300 personas. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, cola tienes que hacer igual. Si te entra un aperetón, cola tienes que hacer igual. Yo no sé si esta gente tiene 25.000, cuando Jorge trabajaba en el supermercado, ¿cuántos lavabos tenían? Pregunto, ¿eh? O sea, es que me parece increíble. Y porque el baño era compartido, pues hay muchos hoteles y muchos hostales donde son más baratos porque el baño es compartido. Entonces, te pones unas chanclas, ¿sabes lo que te quiero decir? Te pones unas chanclas y punto. Y te duchas, como me he duchado yo toda la vida en mi trabajo, compartiendo ducha con la demás gente. Es que, bueno. Y como en un camping. Sí, exacto. Es que en camping, lo mismo. O sea, a lo mejor no tienes que hacer tanta cola, pero bueno, la ratio de habitaciones por lado debe ser lo mismo que parcelas en el camping. O sea, es que me parece, yo no sé lo que han vivido, no sé, si han tenido que ir alguna vez a un hotel barato o lo que sea, o siempre han ido a cinco estrellas. Es que parece nada, como uy. Y todo el rato así, como poniendo la nariz, así como, ¿sabes? Como oliendo mierda. Sí. Y dices, perdona. Es que es como... Han ido allí a dejar mal el negocio. O sea, a decir que porque es un sitio económico, pues huele mal o está... Yo creo que ellos hubieran querido que fuese peor de lo que imaginaban, ¿sabes? Para haber podido decir, buah, buah, madre mía. Y realmente era un sitio normal y corriente. Yo no sé esta gente, pero no sé, yo he estado en hostales, ¿eh? Con baño compartido. O sea, quiero decir, lo que no vamos a hacer la gente que, bueno, pues tampoco tenemos el dinero que tienen esta gente, es quedarnos en casa y no salir, ¿sabes? La gente, pues se paga las vacaciones que se puede pagar. Si no te puedes ir a un hotel de cuatro estrellas, pues a lo mejor te vas a un hostal. ¿Qué tienes lavabo en tu habitación? De puta madre. ¿Qué tienes que compartir baño? Pues bueno, pues compartes baño, que es lo que decía la vecina. Si al final te pasas todo el día afuera viendo cosas, ¿sabes? Claro. Llegas, te duchas, pues qué más te da ducha. Hombre, no da lo mismo, pero si te puedes ahorrar una pasta, a lo mejor con 50 euros más, que a lo mejor te podía costar una habitación con baño y más arreglada, pues para eso a lo mejor tienes para comer todo el día. Y por el precio de lo que sea alojamiento, pues haces todo el viaje. No sé. Es que depende de las prioridades. Hay gente que se va de viaje y se va de mochila, hay gente que se va de cinco estrellas, o sea, o gente que le da igual comerse un bocata por la noche en la habitación, comprar pan embutido y haces un bocata y ahorrarse de esto. Lo que quiere es ver monumentos, ver salir, ir para arriba y para abajo. Cada uno. Pero es como, en vez de decir, bueno, pues nos esperábamos otra cosa o tal, o tiene esto. Esos gestos en la cara de asco, ¿sabes? No sé. Yo creo que eso para mí es lo peor, ¿sabes? Es como un clasismo que es como si estás acostumbrada, vecina, a comer siempre en restaurantes con estrella Michelin y de repente dices, guau, vamos a vivir una experiencia que vais a flipar, gente, y te metes en Bar Manolo, ¿sabes? Y es un sitio que está limpio, que está bien, que está tal y tiene sus platos combinados y sus bocadillos, ¿sabes? Y ahora de repente empiezas, guau, tío, tío, mira, un bocata. O sea, ¿sabes lo que te digo, vecina? Yo me lo imagino igual. O sea, tía, pues ya sabes que en un sitio de estrellas Michelin te van a poner tu plato de esferificación de tomate, ¿no? Calentado al no sé qué, con chorros de no sé cuánto, de sales del Himalaya, ¿sabes? Yo qué sé. Y en Bar Manolo pues te van a poner unos callos con garbanzos. Pero, ¿sabes? Es que me parece tan fuerte. Y luego con las pinturas de la habitación, pues oye, te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero ¿qué esperas que te pongan ahí un cuadro de Dalí? Bueno, a lo mejor se pensaba que era el Roca que tenía un miró en el lavabo, ¿sabes? Juan Antonio Roca. No, digo, digo, a lo mejor piensa que son un poco tétricas. Sí, pero o sea, bueno, pues chica, saca tu Biblia, tus cositas y le dices a Jesús que es exorcista, bueno, ¿cómo se diga? Que le quieren exorcista la habitación, ¿no? No sé. Claro, dice ella que lo primero que hizo fue limpiar su casa, pues oye, porque no se ha llevado ella al agua bendita y todas sus cosas para hacer un apaño ahí en la habitación, tía, ya está. Hubiera dormido más tranquila. Ay, de verdad, qué pereza. Es que son tan, son tan clasistas, tío, son tan snob que yo creo que ellos han acabado de grabar esto, vecina, y se estaban felicitando, si es que los hemos visto en plan, es que ha sido, es que de verdad, qué genial, qué genial el qué. Ay, de él, Jorge tenía el labio normal, ¿no? Es súper, súper. A ver. Sí, pero también llevaba el pelo, tenía el labio normal. Sí, la verdad, no sé qué pinta de él. Ay, no lo sé, es que no lo sé lo que es eso, me da un poco de miedo. La que das miedo eres tú. Tranquila, tranquila. Tenemos la iglesia aquí delante que Dios nos protege. Mirad, mirad. Dios nos protege. Las revistas que tenemos aquí en la iglesia, ¿vale? Va a enseñar bien dónde es el sitio, ¿eh? Abajo en la calle. Hostia puta, tío. Le están haciendo mala publicidad. Es que, es que, es que, es que este sitio se va a saber cuál es. Por dos pinturas, ¿eh? Por dos pinturas, ay, de verdad, es que esto es horrible. Me tengo que distraer como sea. Hemos venido a limpiar los chakras y las enosquillas porque hay un mal rollo en la habitación con las pinturas. El mal rollo lo llevas tú, allá, ¿dónde vas? Ay, uuuh, a mí sí. Eso me das, eso sí que me da el repelús. La vida austera o la vida de altos lujos. Lo importante es la compañía. Eso es verdad. Entonces, ahora mismo, pues nos estamos pasando un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Es que fuese de la jet set esta. La vida austera o la vida de grandes lujos. Vamos a ver, pero tú quién eres. Mira, vamos a ver. Mira, de verdad, ¿eh? Es que decir, es que no. ¿Que come gambas todos los días o cómo va? Es que se cree que, o sea, al final, ¿qué vida hace ella y cualquier persona que gana un sueldo medianamente normal? ¿Sabes? Es que es como si fuera la jet set. Ya ves tú, si no se van de vacaciones sin pagar, que todo es pagado, ¿qué viajes hace? Como para poder decir... Si la mitad de los viajes no se los regalan vecina, no salen ni la mitad de las veces. Ya te lo digo. Ya ves tú. Y al mediodía, ¿qué comen? ¿Cada día de Estrella Michelin? Pues si comen a base de ensalada. Hay cosas que me entran que parecen... Me dan un mal rollo. A unas fotos de los platos sí que me dan mal rollo, ¿eh? Las ensaladas esas. Uf. Sí, eso sí que da mal rollo. ¿Cuándo comen caliente? ¿Cuándo comen algo? Un primero, un segundo, con un postre. Es que a mí que me hablen de grandes lujos y cuando se gastan cuatro duros en comer. Comer dentro de casa. Fuera ya no te lo discuto. Pero madre mía. Fuera porque no se lo gastan ellos. Fuera porque no se lo gastan ellos. Que era su aniversario y se llevaron hasta el fotógrafo. ¿Sabes? O sea, que no jodamos. O sea, es que me fastidia la vecina porque al final no son tampoco unos coquetes. ¿Sabes? No son tampoco una Dana Ponce. ¿Sabes? Que tiene ahí su pedazo de casa, su tal... Claro. No, ellos son unas personas normales y corrientes que viven en un desto residencial, en un pisito. Estamos hablando de los coquetes que a lo mejor tienen una cinta de correr que cuesta 5.000 euros, ¿eh? Exacto. Por no decirte las que se ha comprado la vende. ¿Sabes qué quiero decir? Entonces a mí que me vayan en plan de, bueno, tienes un coche normal, tienes del Isi, o sea, que no es ni tuyo. O sea, que, ¿sabes? Sí, sí. Es que hablan de... Yo no sé si tienen una realidad, viven en una realidad paralela y tal, pero yo tampoco veo, o sea... No veo que manejen, ¿sabes? Que digo, hostia, que aquí hay pasta y tal. No sé. No sé qué de esto... Qué realidad viven, pero no veo yo que se maneje tanto. La suya. Y luego el mensaje, ¿no? De, bueno, en el fondo lo importante no es la vida austera o la vida de lujos. Lo importante es estar con la persona que quieres. Pues no es el mensaje que tú has transmitido, porque aparte de hacerle la mala publicidad a ese negocio, que ya se va a saber por la ubicación y todo cuál es, ¿sabes? Porque grabando ahí en la habitación y todo se va a saber cuál es. Aparte de joderle la vida a unas personas que a ti no te han hecho nada más que ofrecerte un servicio porque tú has pagado y que está bastante bien por el precio que tú has pagado y que está todo limpio y cumplía las condiciones que tú has aceptado a la hora de pagar. ¿Sabes lo que te digo, vecina? Sobre todo eso. Que no es que te hayas encontrado algo que digas... No, no. Es que tú has pagado y has pagado por eso que te has encontrado. ¿Sabes? Que no has tenido ninguna sorpresa desagradable ni absolutamente nada y que digas luego que lo importante es la compañía cuando lo único que has hecho desde que has llegado ha sido quejarte. Es que me parece brutal, tía. En serio. Te gustan menos, pero lo importante es con quién vivas el momento. Sí, sí, lo súper importante. Pero tú no vuelves. Un sueldito de 700 euros cada uno y en amor y compañía. A ver qué tal. Con el presupuesto que tenemos, que son 7 euros, vamos a ver qué cogemos. Yo creo que voy a coger un poco de lomo. Tienes 7 euros y coge el lomo, ¿eh? No puedes comer jamón gris de oro. Y en vez de comprar en común para abaratar, cada uno una cosa, ¿eh? Cada uno lo suyo. El olor intenso que había en la habitación ya se ha convertido en más. Se ha convertido en más. Gracias a la Yoli. Se le huelen los pies. Hay que saber lo que pasa, que no nos hemos traído ropa interior ni nada porque queríamos vivir la experiencia. Así tal cual. Yo no me traigo de cama. Así tal cual. Y el sinvergonzón se ha traído. Pero tal es para que te quejas de la ducha. Pero vamos a ver, vivir la experiencia significa no cambiarte de ropa. Y no ducharte al día siguiente, no entiendo, vecina. Y ahí, contentado en la habitación. A ver, un momento, por favor. Es que es este. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Que el límite estaba en el presupuesto, pero no. Tú no te pudieras llevar ropa para ducharte. O pijama, ¿no? Que ese no era. O sea, yo creo que no entienden bien. O los de Leymans se explican mal. O no se enteran. Al final, yo lo que entendía, que tampoco llega a ser así, es 24 horas con 70 euros o 60, lo que sea. Entonces, tú tienes que hacer que solo es cena y desayuno. Que podría haber sido comida también. Sí. Entonces, pero no. O sea, eso no limita que tú te puedas llevar tu pijama. Te puedas llevar unas chancletas, una toalla, una muda para el día siguiente. A lo mejor no otros pantalones, pero sí una camiseta y una ropa interior. Es que, vamos a explicar este momento. A ver, resulta que es lo que dice la vecina, ¿no? Que les han dicho, bueno, pues tienes que pasar el día con este presupuesto, ¿no? Y la noche y tal. Y ellos, en lugar de coger y llevarse, bueno, pues una ropa interior, ¿no? Te duchas al día siguiente, te cambias. Oye, pues si no quieres llevarte el pijama, pues yo qué sé, al menos, ¿no? Pues te llevas una muda de ropa interior y tal. Pero es que se estaban preocupando por lo sucia o no que pudiera estar la habitación. Que el lavabo, o sea, que las duchas estaban fueras y que solo había una ducha. Cuando en realidad vosotros no teníais pensamiento de ducharos. A ver, si los más raro vais a ser vosotros. Comiendo ahí encima de la cama, dejando toda la cama llena de migas. Esa gente que tiene esa habitación impoluta. Ya habéis llegado vosotros ahí con el salchichón y le habéis ensuciado todo. Es que me parece brutal, vecina. Porque si tú no tienes pensamiento. Yo creo que, o sea, han cogido esa habitación con el baño fuera. De decir, ay, ni de coña yo me ducho aquí. Y no se han llevado ni siquiera una muda de ropa interior ni nada. Como diciendo, como no nos vamos a duchar. O sea, es que me parece brutal. Es que queríamos vivir la experiencia así, dice. Queríamos vivir la experiencia, ¿cómo? Vivir la experiencia hubiera sido vecina al traerte tu toallica, ¿vale? Traerte tu toallica, tu desto, tus chanclas, te duchas. Hacer tu cola en el baño, ya está. Es que esta gente no la lleves a un camping, como has dicho tú antes. No la lleves a un camping porque se muere, ¿eh? Pero es que este vídeo no tiene ni pie ni cabeza. Esto es sobrevivir 12 horas con 60 euros porque realmente 24 no sobreviven. Porque eso es por la tarde hasta por la mañana. Encima a la Yoni le huele los pies, tía. Lávate los pies. Ay, papá, papá. ¿No lo sabes solucionar tú sola? Me cago en la puta. Y hay pelos. Ay, mira. Pero ¿a quién se le ocurre ir descalza a un lavabo? Es que de verdad. ¿A quién se le ocurre, tío, ir a un lavabo público descalza, tío? Es que estoy alucinando, vecina. Son cosas que no entiendo. Que tenga cabeza para criticar ciertas cosas y luego para lo básico, que es cuando salgas de la habitación ponte unas chanclas o ponte las bambas, las zapatillas sin calcetines. Y aparte, lavar con jabón de mano unos calcetines que parecen de invierno, pues sácalos fuera y que es aire. Que total, luego vas a llegar a casa y te vas a cambiar. Porque es que a la Yoli le huelen los pies, que eso es lo que ha dicho. Están preocupando por el olor de la habitación, ¿sabes? Y del cuarto de baño, pero no se han preocupado del olor de sus pies. Que ahora se mete en la cama con el olor sin duchar y con el olor a pies. Y lo quiere solucionar lavando con el grifo y el jabón de mano los calcetines. Anda, que le vais a dejar la habitación bonica cuando vayáis. Espérate que no pongan ellos una queja de que son los maldanos que han estado aquí durmiendo esta noche. O sea, es que me parece muy fuerte, vecina. Tía, dúchate. Vétete en la ducha, quítate el olor. Yo qué sé, tía, deja los calcetines. Es que mira, mira, tío. Mira que no haber traído muda interior. Yo es que, de verdad... Madre mía, madre mía. Buah. Así frota, pues sí, así... Anda, que así le vas a quitar el olor a los calcetines. Y el olor está por dentro, no por fuera, pero bueno. Ay, yo no me voy a duchar en una ducha compartida. Mira, guapa. Mira, te voy a decir una cosa. Si hubieras tenido alguna puta vez en tu vida un trabajo en el que hubieras tenido que hacer esfuerzo físico, ¿vale? Y llegas reventado y sudado de aquí, de arriba, abajo, al vestuario, ya te digo yo si te metes en la ducha compartida. Ya te digo yo si te metes en la ducha. No, es que vecina, ya me está tocando las narices. Es que desprecias mucho. Por favor. O sea, vale que todos preferimos, todos preferimos tener nuestra propia ducha y preferimos tener la de esto en la habitación. Pero es que, ¿en qué familia? Esta gente no ha nacido en una familia de ricos, ¿eh? O sea, quiero decir que... Y la inteligencia también se demuestra adaptándose a las situaciones. Es que... Yo me apuesto que coges a una persona que sea, que de verdad haya nacido de cuna rica, ¿sabes? Y yo te digo que no son tan así como esta gente. Vecina, te lo digo de verdad. Sí, sí. Yo creo que es postureo, pero bueno. Y pues si tengo que estar sin ducharme cuatro días, me estoy sin duchar cuatro días. A ti te ponía yo en más de un sitio, en más de un trabajo que yo conozco, te metía yo ahí, ¿sabes? Y a ver si después llegabas tú ahí al vestuario y te ibas a tu casita sin duchar. No, los colgo a ti. Pero se te van a caer, se te van a caer. Como se les caiga a los de la terraza de abajo, ya verás qué risa. No, pero si no es que roben. Si es que se te van a caer. Si te van a caer. Si es que roben. Que te van a caer ahí. Que no, verás cómo no. Que va a hacer aire y te va a caer. Si mañana llueve. No hay ni una misera tele. A ver, aquí en Sábado de Luz no hay misera tele. Nada. No hay misera tele y tienes hasta calefacción. ¿Qué más quieres? Te enchufas el móvil. Esta sonrisa, segura que es por la celda. Sí, que sí, hija, que habéis follado. De verdad, que habéis follado. Madre mía, vecina. Qué fuerte. Es que lo peor de todo es que te quedas sin palabras. O sea, te quedas sin palabras. Es que esa a cada frase. O sea, ha lavado ella los calcetines. Claro, luego no tenía dónde tenderlos. Ha abierto la ventana y los iba a dejar ahí donde la repisa. Y dice Jorge, que no, que no, que no los dejes ahí. Y dice Yoli, tú fíjate el subconsciente. No, pero la gente no roba calcetines. Como diciéndonos, podrán robar otra cosa. Pero los calcetines no. Te van a robar a ti tus calcetines pestosos. Y el otro que no, que no, que no es porque te lo roben o no. Te van a caer. Te van a caer, ¿sabes? Yo pensaba, verás cómo se caen los calcetines en la cabeza de alguien que se está tomando ahí una cervecita en la terraza. En fin, total, que luego, como no podían dejar los calcetines ahí. Porque además iba a llover al día siguiente. Que han enseñado el tiempo que iba a hacer en el móvil. Y entonces dicen, ay, pues había calefacción en la habitación. Y dice, ay, pues pongo la calefacción y se me secan. Y todo el rato haciendo comentarios en plan, como en este sitio de mala muerte no hay ni una triste televisión, ¿sabes? En plan, como no hay ni una simple tele para ver, sálvame de lux. Tía, pues ponte el puto mi tele en el teléfono. Mírate algo, ¿sabes? En el móvil. O sea, ahora necesitas tú una tele. O sea, si tienes calefacción. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que yo he estado en muchos sitios vecina. Y eran hoteles, a lo mejor, de cuatro estrellas. Y no te creas que tenían calefacción o aire acondicionado en verano, ¿eh? O sea, no estaba tan extendido el tema del aire acondicionado. No, por eso te digo. Era como un superlujo. En verano ir a un hotel con un aire acondicionado era lujo, lujo. Pues eso te digo. Tenía su calefacción, tenía su tal. O sea, y te estás quejando porque no tiene tele. No, si mira, te van a poner un jacuzzi también. No, a esos ya fueron gratis al del jacuzzi. Sí, ese se lo... Pero da igual, no le hacen asco a nada, ¿eh? Tú fíjate cómo cambia. Esto porque la han tenido que pagar. Bueno, que no la han pagado ellos, que la habrán pagado los de Antimax. Pero esto porque no es una colabo. Que si llega a ser... ¿Cuántas veces lo hemos comentado esto? Que más de uno y más de un influencer de estos que les invitan a sitios supuestamente lujosillos y que más de uno se encuentra cositas, ¿sabes? Allí que no les gustan. Y cuando a lo mejor quieren decir la verdad a sus seguidores les callan la boca para que no lo digan. ¿Eh? ¿Eso es honesto? Es lo que hablamos. No van a criticar algo que les da gratis. Por eso ya la gente no se cree en las colaboraciones. ¿Sabes? Que es muy fuerte. O sea, ¿cómo funciona esto? Si a ti te lo pagan, entonces, aunque haya cosas que no te gusten, te las callas. Pero como es para tu puñetero capítulo de Antimax y es un sitio, como tú dices, austero, entonces ya se puede decir cualquier cosa de la habitación, se puede decir cualquier cosa. O sea, grabando, enfocando. Bueno, es que yo de verdad, vecina, no tiene límites. Yo es que este se me ha hecho bola, este capítulo. Pero bueno, es que me parece tan... Y a mí lo que me choca más es, nos ha quedado el capítulo super... Hay de todo, no sé qué. Y riéndose y dices, pero ¿dónde está? ¿Dónde le ven la gracia? ¿Dónde le ven la gracia? La gracia la ven ellos en... Madre mía, qué aventura hemos vivido. Que en lugar de alojarnos en un resort, nos hemos ido a un hostal, ¿eh? ¿Sabes? Es en plan... Esa es la aventura que han vivido, vecina. O sea... Bueno, ahora a ver la fantasía esta del... De lo que están haciendo, que están desaparecidos. A ver qué es. Hostias. Yo creo que tiene que ser lo del crucero, vecina, porque otra cosa... Pero los dos desaparecer, cuando el resto de gente que va al crucero está apareciendo en redes, no tiene sentido. No tiene. Pero tampoco tiene que se lo estén callando de esta manera, ¿no? Porque si no, pues dirían, oye, pues mira que nos vamos al crucero, porque ya está... Ya es casi, ¿no? La fecha. No, es el veintipico, es la semana que viene. Vale. Pero están grabando algo. Algún programa, algún reality, algo. No sé. Puede ser. Yo creo. Aparte, han hecho unos stories y no sé, no sé. Bueno, a ver quién que nos sorprende. Sea el reality que sea, yo creo que no va a ser tan conocido o tan de esto. No creo que sea una isla de las tentaciones. Yo no lo creo. Si fuera vecina, bueno, es que no me podrían hacer más feliz, vamos, en la vida. Digo en serio. O sea, si fuese que, si entraran a la isla de las tentaciones estos dos, yo estaría living con toda la puta edición. Pero luego no pueden sacar si siguen estando juntos o no hasta que no salga el programa. Eso es por lo que yo creo que no es la isla de las tentaciones, porque tendrían que estar desaparecidos mucho tiempo. Primero durante el rodaje. No les interesa. Ellos trabajan de esto al final. Y las colaboraciones y todo, ¿van a dejar de hacerlo? Claro, la gente que es anónima, pues bueno, están un tiempo sin salir y ya está. Como aún no ha salido el programa, no tienen colaboraciones tampoco. Entonces, es a partir de que empieza el programa que ya tienen colaboraciones y tienen seguidores. Claro. Así que, bueno, a ver, a ver, a ver. A ver qué vemos. En fin, gente, oye, esto es lo que hay, ¿vale? No pidáis más. Sí, lo sentimos. Lo sentimos mucho. La vecina y yo tampoco hacemos milagros. O sea, es lo que hay. O sea, no hemos podido hacer otra cosa, gente. Nos hemos quedado también a cuadros como vosotros. ¿Qué queréis? Así que nada, oye. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, al menos por el esfuerzo que hemos tenido que hacer, darnos like. O sea, todos los que vayáis pasando por aquí, por favor, un like. Que menos, que menos que hoy lo merezce. Porque, madre mía. Porque vaya tela. Y, gente, os mandamos un abrazo muy fuerte, un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.